El hijo de los Baser quiere quitarme el puesto. ¿Para qué? O si se puede saber. ¿Para obligarnos a montar en patinetes eléctricos? Me parece algo horrible, la verdad. ¿Te aburro? Tengo algo que decirte, Jan. Algo muy importante. Ha llegado la hora de seguir otro camino. ¿Has conocido a otro? Edith, cuando una mujer le dice a su marido que quiere seguir otro camino, es que hay un hombre detrás. ¿Me equivoco? ¿Un hombre? Bueno, podríamos llamarlo así. ¿Quién es? Está delante de ti. Soy un hombre. Y siempre lo he sido. ¿Es una broma? No. Lo digo en serio. No.